bueno no importa pero lo mas es que hay un primer canal hay un primer canal hay un primer canal hay un segundo de topbook estar acá con ustedes y pues quiero ver de jesús de jesús nuestro padre lo sabemos aún si si lo sabemos bueno es que jesús nos salvó en el corazón en el corazón de un compromiso de razón